¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están bien? No es un vídeo para el canal de alguna gente, por esta ocasión estamos aquí en un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo un addon, un addon gente, en esta ocasión les traigo un addon y en esta se trata de un golem, este golem se llama moss golem, ¿qué es este moss golem? Este moss golem va a aparecer y es un mob exclusivo para un bioma en específico, en especial para el nuevo bioma que se acaba de implementar en la 1.18 que es la moss blocks, dice aparecen moss blocks en este les voy a dejar una foto de cómo se llama este nuevo bioma y es donde aparece el moss golem, entonces este golem pues va a atacar a los monstruos, cualquier monstruo que incluso nos podría estar atacando pues no por defendernos pero es que les cae mal a todo el mundo entonces va a pelear pues y va a defender a los aldeanos Entonces este moss golem está bastante chido, se me hace muy interesante que algún día tengamos un golem exclusivo o alguna entidad exclusiva para cada bioma y le da un toque bastante bonito a este bioma ¿Por qué? Porque este bioma aparece en las cuevas profundas, en las nuevas caves en Cliff y parece que existiera vida ahí debajo, entonces le da un toque bastante interesante Este moss golem va a caminar y va a ir convirtiendo cualquier bloque que pase por encima de este golem, encima de cualquier bloque lo va a convertir en moss En moss o en moss, como se diga, por ejemplo la roca, el granito y la de cita y la tal vez otros bloques, no muchos, o sea no te preocupes por tus minerales Si es un mineral no lo va a convertir en bloque de moss, entonces pues te va a ayudar si es que tú quieres que te siga, te va a ayudar a explorar las cuevas Porque también va a dejar lo que sería el nuevo bloque, que es un bloque que ilumina, se llama moss, glow moss, algo así Entonces si tú extraes estos bloques con un toque de S.A. te puede dar luces como decoración y va a ser bastante interesante este bloque Te va a dar luz, lo puedes poner donde quieras y lo cortas con un pico de toque de S.A. Les voy a dejar todo por acá, todo lo que necesitan saber, en este caso deben activar el modo de juego experimental El que dice funciones navideñas o el juego experimental que dice, por acá se los voy a dejar, es solo uno Pero ustedes pueden activar todos por si acaso, pero aquí lo que dice el creador es que nada más activemos eso que dice funciones navideñas Entonces es solo eso, les voy a dejar el link en la descripción, los invito a que se suscriban al canal Nos vemos en la próxima, bye